Greg, hablemos de la carrera por la presidencia del próximo año. El campo se está estrechando en el lado republicano y parece que Nikki Haley está empezando a traer algo de dinero. ¿Qué opinas de los movimientos de la última semana? Bueno, la verdad es que Tim Scott no me sorprendió en lo más mínimo. Creo que la más fuerte, además de Trump, por supuesto, ha sido Nikki Haley en las últimas semanas. Ella tiene un impulso real. De Santis no. Él ni siquiera mencionó su respaldo en Iowa por parte del gobernador. Greg, eso fue muy raro. ¿De qué se trataba? ¿Por qué no se mencionó eso en el debate? No lo entiendo. Ella lo apoyó. Yo habría alardeado al respecto, pero él ni siquiera lo mencionó en el debate. Eso fue desconcertante. Pero todavía es Trump el que puede perder. Trump ha dicho cosas extraordinarias en los últimos días sobre cómo sus oponentes son una plaga, usando un lenguaje excepcionalmente duro, incluso para sus estándares. Pero sus números se mantienen. Eso significa que quizás debamos reducir el campo de posibles candidatos. ¿Quién será el próximo en retirarse? Quizás Ramaswamy. Tiene dinero, pero creo que podría retirarse. No tiene tracción y sus números no se ven bien. Creo que de Santis y Nikki Haley se quedarán, y probablemente Chris Christie también, lo que será un buen espectáculo. Tal vez el campo se esté estrechando en el lado republicano, pero de cierta manera se está ampliando en el lado demócrata. Dijiste que hay un miedo real, y llamados dentro del partido demócrata, en busca de otras opciones que no sean el presidente Biden. ¿Qué tan realista es eso? ¿Por quién se está uniendo la gente? Bueno, ese es el problema, no tienen a nadie. Y creo que una de las cosas más fuertes que tiene Biden, es la falta de un sucesor claro. Así que por eso creo que será el nominado. Aparentemente, en las últimas 24 horas, ha estado muy enojado, ha sido muy grosero, y ha criticado a personas como David Axelrod. Creo que él siente que debería ser el nominado, y creo que será el nominado. ¿Por qué crees que está enojado Greg? Bueno, se burlaban de su edad, más que de cualquier otra cosa. Y el hecho es que no puede hacer mucho al respecto.